En el siguiente video vamos a solucionar el problema 10.4 del libro de Gruber edición 7, el cual fue entregado por el profesor Favine en el enunciado del quiz número 1. Esta es la referencia 1. El problema nos da un caudal de 1 litro sobre segundo o 0.01 metros cúbicos sobre segundo, además un h o altura de vertedero o longitud de vertedero de 0.2 metros y una gravedad que para efectos de este problema vamos a trabajar con 9.8 metros sobre segundo cuadrado, según la referencia 2. El problema nos decían calcular el área para poder evitar el efecto de aspiración. El efecto de aspiración es cuando en cualquier punto del fluido fundido se logra una presión menor a la presión atmosférica, creando un vacío. En esto, para poder evitar esto, tenemos que usar la ley de continuidad que es asegurarnos de que en todo el fluido fundido va a haber un caudal o flujo volumétrico igual. Para esto vamos a usar las siguientes ecuaciones, que es velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 g por h y caudal es igual a velocidad por área. Ahora, tenemos que velocidad es igual a la raíz de 2 por 9.8 por 0.2 metros sobre segundo cuadrado, metros, y esto es igual a 1.98 metros sobre segundo. Estas ecuaciones las obtuvimos del libro de Gruber edición 5, página 237 en el libro físico y página 257 en el PDF. Ahora, como ya tenemos la velocidad, vamos a calcular acá para el área. Entonces, área va a ser igual a caudal sobre velocidad. Entonces, vamos a tener que es 0.001 metros cúbicos sobre segundo, debido a 1.98 metros sobre segundo, y eso nos da un área de 0.0005 milímetros al cuadrado, o 505 milímetros al cuadrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!